¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ajá! ¡De arranque! ¡Ajá! ¡Hala, miércoles! ¡Uh, uh! ¡Bienvenides! ¡Fuerte aplauso! ¡Aplausos! ¡Cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis! ¡Mierda, un montón! Muy bien vestidas, producidas, todos. Felicitaciones. ¿Con quién estoy hablando ahora? Hola, me llamo Sandra Arias. Sandra, bienvenida. ¿Cómo se llama este crew que está aquí en el escenario? Bueno, nosotros somos... ¡Soulful Crew! ¡Soulful Crew! A ver, explíqueme un poquito. ¿Cuántos años tienen como organización? ¿De qué edad van las edades de todos ustedes? ¿Y de dónde vienen? Bueno, nosotros tenemos tiempo ya bailando desde el año 2012. Nosotros somos la nueva generación por todo este tema del COVID. Recién a partir de este año estamos juntos. Miren qué poderoso este club. Tenemos Callao, Ventanilla, Breña, Comas, Independencia, Los Olivos, Villa El Salvador, Surco, La Perla, Cercado, La Victoria, Encontro, Trujillo, Villamaría, El Triunfo y Surquillo. Muy bien, muy bien. Estoy muy emocionado por ver lo que nos van a presentar. Así que el escenario es de ustedes. ¡Soulful Crew! ¡Oh, my gosh! ¡Soulful Crew! ¿Cómo? Somos al full, full, fall. ¡Soul! ¿Cómo? ¡Eso! ¡Ah! ¡Oh, my gosh! ¡Se acabó el velorio! ¡Dale con la Palma! ¡Y ahora me voy para la calle! ¡Ya nadie me espera! ¡Ya nadie le doy detalles! ¡Dale con el Mambo! ¡Muévela, muevela, muevela! ¡ eden! Hola, buenas noches Yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto Pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue Ya llegó la mexicana, la mera mera, la nena Que todos pensaban nada What's ever gonna happen and they wanted a bitch to fall off But ta-da, hop back up, eso no se acaba Hola ¡Buenísimo! ¡Hala, bien! ¡Muy bien! Ustedes han bailado porque estaba atado soy yo Dios mío A la miércoles A la lunes A la martes, a todos los días que han ensayado Voy a mencionar, qué bestia para poder Hacernos sentir miércoles Qué rico, ¿ah? Y yo, acabó, no Y seguía, acabó, no Y seguía, acabó, no Dios mío, qué manera de sorprender y sorprender Y sorprender Y esa energía que transmitían Y nos transmitían, de verdad Ha sido un placer sentir todo lo que Miércoles Yo sentí eso así, bum, bum Dios mío Perdón por la palabra, pero C*** ¡Azú! Felicitaciones, chicos A mí me ha fascinado Sé que mi nieta, cuando los vea Va a estar bailando ahí detrás de la televisión Porque le encanta Esto es para la gente joven, pues Nueva, otra generación En mi época no había nada de esto Ay, pero Mimi, tú podrías bailar con ellos perfectamente Conociéndote tú, ahorita te van a decir ¡Claro! Vamos, Mimi Vamos, Mimi ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Qué para la gente joven? Mimi Zúcar es joven por siempre No nos quieras engañar acá, Mimi Tienes energía para rato Para rato y para todo Ay, muchas gracias, chicos Yanela Neira Sí, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien Sandra, se nota que han ensayado muchísimo Es súper difícil lo que han hecho porque son muchísimos Así que vale cada hora, cada minuto de ensayo Porque está espectacular A diferencia de lo que yo he visto hace 5, 10, 20 años Ahora ves todas las tallas, todos los colores, todos los orígenes, todos los cuerpos Todos, inclusivos, unidos, sin juzgar, sin discriminar Todas las identidades, todas las orientaciones ¡Oye, me encanta esto! Así, 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 así Muy bien Los felicito por eso ¿Tienen un director? ¿Tienen a alguien que se ha hecho cargo de esto? ¿Sabemos quién es? Tessa Ábalos ¿Está por ahí? Sí A ver, venga, venga Que pase, que pase, César Eso, César César, algo que decirle a tus chicas, chicas Estoy muy, muy feliz de verlos Estoy de atrás nervioso Bailo hace 12 años Y cada vez que bailo no me pongo nervioso Pero cuando los veo a ellos Las manos me sudan, me pongo muy nervioso Estoy muy feliz de cada uno de ustedes Por todo el trabajo que hacen Casi la gran mayoría son jóvenes Pero en verdad, son muy maduros Agarran esto, lo que es el baile Muy profesionalmente Quieren llegar muy lejos Agradecer también a Perú Tiene Talento Que es una plataforma para poder mostrar Lo que realmente tiene el Perú Es muy poco lo que tenemos Pero en verdad, muchísimas gracias Muy bien, chicos Votos Renzo Schuller Sí Mimi Zúcar Seguro que yes Y Anela Neira Sí Y conmigo tienen su cuarto sí Bienvenidos a Perú Tiene Talento ¡Felicitaciones! 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 Gracias.